El mismo Viernes Santo, el pueblo católico de Guatemala observó la procesión del Cristo yacente del Calvario. En 1992, esta procesión se distinguió entre otras cosas. Por el cenar unas andas monumentales, son las más grandes que hemos visto en la historia de las procesiones en Guatemala, y lleva 130 cargadores, un número que antes ni siquiera se imaginó que iba a ser visto en una procesión de Guatemala. Así que, la procesión del Calvario nuevamente salió a las calles, maravilló a los católicos que fueron a verla, y como pueden ver en este resumen de la transmisión que se hizo por sus canales 3 y 7, realmente el espectáculo era muy singular. Lo cual no pudimos o no apreciamos en la procesión anterior del Centro de la Reconexión. Sin embargo, esto podremos constatarlo en el momento justo en que tengamos dichas andas frente al Palacio de Autobispal, frente a la Catedral Metropolitana, desde donde tendremos mejores posibilidades de imagen, mejores posibilidades de brindar a ustedes en toda su esplendor, en su esplendorosidad, esta belleza, esta majestrosidad. Y aquí, una corona de espinas. Hace más de 100 años, en Viernes Tanto, a mediados del siglo XIX, la procesión era sencilla, la conformaban dos pilas de cucuruchos con túnica negra, en el centro del cortejo procesional, iban algunos nazarenos portando en las manos grandes sirios y el diacruz. Luego, un grupo de niños vestidos de ángeles portando los signos de la pasión. Seguidamente, iba un conjunto musical de cuerda, interpretando música sacra y cantos de pasión. Luego, en sencillas andas, la imagen del santo Cristo yacente, sin urna, alumbrado por gigantescos sirios y detrás de la anda o de las andas, un sacerdote y varios acólitos. Ahora, en la actualidad, Cristo yacente sigue saliendo en procesión, y es uno de los más grandes cortejos procesionales, ya que lo conforman en primer lugar los siriales, luego, una tradición propia del Calvario, los nazarenos portando el diacruzis, luego los pasos, que fueron los primeros traídos de España, en la década de los 50, seguidamente la centuria romana, el escuadrón de palestinos, los cuales portan las siete palabras, la corona de espinas que hace un momento veíamos, y los tres clavos, después un grupo de niños portando incensarios, los cuales abren paso a las monumentales andas, de la consagrada imagen del santo Cristo yacente, en un ambiente de piedad, en su trono funeral, que este año, llevará y lleva un número mayor de cargadores, debido a la ampliación de las andas, necesaria para dar cabida a la gran cantidad de devotos, que deseaban acercarse a él, llevándolo en hombros. Aquí tienen ustedes, ese impresionante cuadro, que significan las andas del santo Cristo yacente del templo del Calvario. sumamente lento, es el paso, y nosotros que tuvimos ya la oportunidad de llevarla en hombros, podemos decirles que tiene que ser así, realmente las andas pesan increíblemente, así que tiene que ser lento el paso, para poder soportar realmente la carga que se lleva sobre los hombros. ¿Cuán más grande ha sido la carga que Cristo echó precisamente sobre los hombros? por la redención de todos nosotros, que es lo que hoy, precisamente, rememoramos, y hemos rememorado, durante toda la Semana Mayor. Las actividades de Viernes Santo, en el templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, se inició con velación, durante toda la mañana, la velación del Santísimo Sacramento. A las doce horas, se realizó el impresionante acto de crucifixión, por la Centuria Romana. A las trece horas, se escuchó la homilía de las cien, la voz de Monseñor Fray Nelson Castillo, quien estuvo siempre a... A las trece treinta del descendimiento, por el escuadrón de palestinos, seguidamente se dio inicio al solemne cortejo profesional, del Santo Entierro, al ser levantada de su docel, la monumental, o las monumentales andas de ciento cuarenta brazos, que portan a la consagrada imagen del Santo Cristo yacente. El excelentísimo arzobispo metropolitano, Monseñor Próspero Fenador del Barrio, pronunció un mensaje, dedicado al pueblo católico de Guatemala. Suele ser, como lo hemos dicho tantas veces, muy puntual la Iglesia Católica, y así lo está confirmando, este cortejo procesional, ya que estaba anunciado, para estar frente a Catedral Metropolitana, precisamente a las diecinueve cuarenta y cinco horas. Son algunos minutos de retraso, pero tenemos ya las andas aquí frente a nosotros, a unos pasos únicamente, pasos lentos, como bien lo decía Carlos, debido al peso de estas andas. A pesar de que son ciento cuarenta hombres los que las cargan, tienen que caminar o avanzar lenta, lentamente. Los conductores de andas, tienen que hacer verdaderos milagros, prodigios, sobre todo en los cruces, de las calles y avenidas del centro de la ciudad, que son tan estrechas, debido al trazo de aquella época, cuando fue reconstruida la ciudad capital de Guatemala, aquí, en el Valle de la Ermita, o Valle de la Virgen, o también, como se le denominó, Valle de las Vacas. ¿Podríamos hablar, un poquitito, licenciado Álvarez, sobre lo que es, específicamente, el Cristo yacente, del Templo del Calvario? ¿Podríamos hablar? Sí, realmente, es una imagen, que además, de su religiosidad, porque la vemos que está presente, y que tiene, demasiada atención, por parte de tanto peligros, que la visita, no sólo en Cuaresma, y Semana Santa, sino que, a diario, la tenemos que ver, desde el punto de vista, del arte. Es una escultura, extraordinaria, como decía Fuentes y Guzmán, en ella vemos, el remanso, y la paz, de aquel, que es, el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el pastor, de pastores. Son palabras de Fuentes y Guzmán. Notamos, realmente, paz, porque, en su rostro, su expresión, no nos va a, a dejar esa sensación, del dolor de la muerte, sino que, al contrario, nos va a transmitir, a nosotros, un mensaje de paz. En pantalla, pueden ver, precisamente, parte de, de los ojos, y la nariz, que se perfila. Esta expresión, es propia, y es característica, de las esculturas barrocas, de la escuela guatemalteca, de los siglos, diecisiete, y dieciocho. De acuerdo, a los documentos, que manejamos, el señor, sepultado, del Calvario, corresponde, a mediados, del ciclo diecisiete. Quiero indicar, que la tradición, indica, de que es obra, de Pedro de Mendoza, pero, en ese sentido, hago la aclaración, de que han nacido, atribuciones, las cuales, se han manejado, sin tener, ningún recurso documental, a mano. Sino que, ha sido, más que todo, una característica, de cierto, un flujo romántico, que hubo, en los escritores guatemaltecos, tanto del siglo pasado, como principios, de nuestro siglo. Pero, no se equivocan, a situarla en el siglo diecisiete, dentro del estilo barroco. Y nuevamente, quiero reafirmar, de que allá, en la antigua Guatemala, se encontraba, en el altar mayor, del Calvario, era la catorce de estación. Lo mismo, sucedía, aquí, en la Nueva Guatemala. Entonces, esta imagen, del Cristo yacente, nos llama a nosotros, a la reflexión. Dado, a que esa expresión, de su rostro, nos llama, a la paz. Además, de que una escultura yacente, siempre, nos va a dar a nosotros, ese sentido, de relax, de paz. Es realmente, una imagen, conmovedora. Es producto, de una época, de una sociedad determinada, en que el pueblo, la requería, y que los artistas, debido a esa necesidad, que tenía que satisfacer, sentimientos, profundamente, religiosos, así, lo concebían. Y en nuestros días, esta imagen, ha llegado, han pasado los siglos, la tenemos, en el viernes santo, de 1992, y precisamente, sigue cumpliendo, esa función, original, llamarnos, y llevarnos, a la paz, esa paz, que él no la pide, únicamente, con verlo, en su anda. Muchas gracias, licenciado Álvarez. Las andas, se han detenido, exactamente, en el crucero, de la séptima avenida, y sexta calle, aquí en la zona uno, durante, ya largo rato, o sea, que son pocos metros, los que hacen falta, para que esté, frente al palacio, arzobispal. Y podamos, escuchar, de nuevo, el mensaje, del arzobispo, metropolitano, un señor próspero, penado del barrio. Si hacemos acercamientos, hacia las andas, podríamos hablar, un poquitito, sobre, la alegoría, de las mismas. El evangelio, nos dice, que Jesús, se preocupó, por formar, apóstoles, o sea, enviados suyos, que difundiesen, su mensaje, de la buena nueva, del reino, por todo el mundo, siendo las bases, de la iglesia, los apóstoles, y los mártires. El libro, que nos habla de ello, es el, de los hechos, de los apóstoles, que es, escrito, por el propio Lucas, el evangelista, el cual, nos da a conocer, los primeros pasos, de la iglesia, en los años, posteriores, a la muerte, y resurrección, de Cristo. Este libro, nos enseña, como surgieron, las primeras comunidades, y el cual, es llamado, el evangelio, del Espíritu Santo, porque, demuestra, que él, asistió, a la iglesia naciente, mediante la obra, de los apóstoles, Pedro y Pablo. En los primeros años, de la iglesia católica, fue una iglesia, perseguida, que construyó, un cuerpo inmenso, con vida floreciente, y se multiplicó, en, las comunidades, auténticamente, cristianas, con la fuerza, de los santos, y mártires vivientes, que, que dedican su vida, al apostolado, en Cristo. Con esta semilla, los apóstoles, los miles, de mártires, cristianos, y hermanos, creyentes, que durante 20 siglos, de recorrido, de nuestra iglesia, han dado fruto, para la formación, de la iglesia universal, y poder llegar a ser, a ser así, una santa, católica, y apostólica. El detalle del adorno, es el siguiente, al frente, se representa, la iglesia primitiva, la persecución, de los primeros cristianos, con una serie, de columnas, quebradas, representando, los mártires, de la iglesia, destacándose, un monumento, con el testimonio, de la muerte, de Pedro y Pablo, en el cual, se lee la frase, en verdad, os digo, si el grano, de trigo, no muere, no dará fruto, recordando, el pasaje bíblico, en que Jesús, anuncia, su muerte, una ley, de toda vida, que será fecunda, pues la sangre, de los mártires, es, la semilla, del cristianismo, al centro, bajo un monumental, templete, bellamente decorado, en plata, reflejante, destaca, la consagrada, imagen, del santo, Cristo, yacente, como representación, del cuerpo, místico, de nuestra iglesia, este año, fueron traídos, directamente, para él, desde Florencia, Italia, la vestimenta, que utilizara, este viernes santo, y que consta, de una túnica, y una casulla, en color blanco, lino, bordado, en hilo de oro, significando, que Cristo, es el símbolo, universal, del sacerdocio, y en la parte, se representa, a los santos, de la iglesia, latina, con una serie, de columnas enteras, como significado, de una solidez, y unificación, destacándose, el monumento, a la iglesia, que tiene como base, a Jesucristo, que es una, santa, católica, y apostólica, dos ángeles, en espíritu, que representan, el apostolado, de San Pedro, y San Pablo, desde el alfa, hasta el omega, y se complementa, con la frase, que dice, pero si muere, dará fruto, en abundancia, completando, el adorno, bellos, decorados, en flores, plata mate, y plata cromo, con espigas, de trigo, según, la cita bíblica, Jesús, declaró, ha llegado, la hora, en que el hijo, del hombre, va a entrar, en su gloria, si el grano, de trigo, no cae, en tierra, y no muere, quedará solo, pero si muere, dará fruto, en abundancia, ya ustedes, pueden apreciar, ahora, los detalles, a un ángulo, mejor, y con una cercanía, para que así, puedan ustedes, olvidar, la magnificencia, de estas alas, ese es precisamente, el frente, y lo que habla, del principio, de la iglesia, y la persecución, de los primeros cristianos, muy lejos, es carajo, para poder apreciar, las hermosas marchas, que van acompasando, el paso, de estas alas, pero, si podemos, a cambio de ello, con nuestras cámaras, poderles mostrar, ahora, el otro lado, el otro costado, de estas alas, en verdad, los digo, que si el grano de trigo, no muere, no dará fruto, eso es lo que simboliza, precisamente, la pasión, la muerte, y la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, es la resurrección, realmente, la base, la base fundamental, de nuestra fe, y, y habría que complementar, la frase, con el resto, de la misma, cuando dice, que, si muere, dará fruto, en abundancia, ese es un mensaje, bellísimo, porque, Jesucristo, tuvo que morir, de la manera, que, la historia, nos lo dice, para redimir, a los pecadores, para redimir, al ser humano, o sea, es una interpretación, preciosa, si el grano de trigo, no muere, no dará fruto, pero, si muere, dará fruto, en abundancia, más de 25 metros, de longitud, tienen estas andas, imagínense ustedes, habrá cuadras, pequeñas, porque hay cuadras, pequeñas, en la ciudad capital, donde, llevará, la mitad, de la cuadra, prácticamente, de largo, estas, estas andas, maravillosas, enormes, que portan hoy, al Cristo yacente, es una figura, pequeñita, se tiene detalles, aproximadamente, exactos, de, de las, no, no, verdad, pero si, es una imagen, pequeña, creemos que, tal vez, no arriba, del metro, setenta, centímetros, de acuerdo, con lo que pudimos apreciar, esta tarde, antes de las 14 horas, en el momento, del descendimiento, palestinos, que lo bajaron, de la cruz, pues, pudimos observar, en ellos, respectivos tamaños, y el Cristo, es sumamente pequeño, que se han levantado, las andas, y decía, para esperar, un año más, el recorrido, del Santo Cristo, yacente, del Templo, del Calvario, la noche, realmente, está acorde, a la serenidad, que voy a escribar, ahora, en el Espíritu, de los Guatomaltecos, una luna, recortada, en el firmamento, en ese terciopelo, azul profundo, del cielo guatomalteco, en esta tarde, en esta noche, de Viernes Santo, de 1942, otra vez, el paso lento, mientras, el canto del perdón, se escucha, la vida, la voz alta. Los cienes católicos reunidos frente a la Catedral Metropolitana están entonando cánticos al paso, cantos de pasión, al paso de la imagen del Santo Cristo y el centro del Templo del Calvario. Si ustedes pueden darse cuenta, el avance de las andas no es el natural o el normal al que estamos acostumbrados. Muchas veces esta cámara está en un solo punto y hemos visto que las andas retroceden, no solamente avanzan, lo cual dificulta el avance de las mismas y su recorrido. La Catedral Metropolitana En 1992, también la Virgen del Calvario estrenó nuevas andas, andas bellísimas que estrenaron en este Viernes Santo. Aquí la tenemos a su paso frente a Catedral Metropolitana. ...hacia el sur, en la imagen de la Virgen de la Soledad, tras la del Cristo y acerente del Templo del Calvario. Donde está la Iglesia es la María. Es muy parecida a las andas de la Virgen de la Soledad en su conjunto, no exactamente en su explicación o en su alegoría, ni en el adorno, pero sí también bajo o dentro de un templete, al igual que el Cristo y acerente. La decoración es totalmente distinta, pero tiene algún tipo de similitud y son andas grandes también. ¿Podríamos hacer alguna rememoración histórica de esta imagen, licenciado Álvarez Alevaro? ¿Cómo no? Esta imagen pertenece al siglo XIX, o sea, no es de la época del Cristo y acerente. ...debido a que hablábamos de que el yacente cumplía una función específica dentro de la Iglesia, o sea, el Día Crucis y posteriormente las procesiones de Viernes Santo. La Virgen es obra de uno de los más connotados de escultores guatemaltecos del siglo pasado, como lo es Francisco Montúfar. Montúfar heredó el conocimiento de los grandes maestros de la época de la colonia, en el sentido de la técnica y sobre todo de algo tan difícil como era el captar las expresiones. Al captar expresiones yo me refiero a que la soledad nos demuestra a nosotros precisamente la aflicción, la pena de haber perdido el Hijo. Pero sin embargo, nos transmite esta otra expresión que es un mensaje de esperanza. Es aquí donde se centra la evangelización que cumplen y cumplían también las imágenes dentro del pueblo. Bien, se han detenido las andas de la Virgen María frente a lo que es el Palacio Arzobispal, donde se celebran rezos especiales. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.